saludos muchachos vamos a echar un ratillo un amigo me comentaba hace un ratito en un comentario bueno sobre la situación que está viviendo el méxico bueno por suerte este amigo no ha sufrido digamos daños directos pero desgraciadamente pues el pueblo de méxico toda esta zona de morelos ciudad de méxico y demás al igual que hace un par de semanas escasamente bueno en el golfo se vivió una trágica catástrofe con esos huracanes ese terremoto pues en estos momentos hoy ha habido también un gran terremoto ya digo en esta zona de morelos y ciudades méxico principalmente en las ciudades aledañas pueblos y demás un gran abrazo a méxico y todo mi apoyo dentro de lo que se puede hacer desde aquí ya digo y esto es como siempre pasa muchachos aquí hay digamos un cúmulo de circunstancias que para muchos bueno significa una cosa para otros significa otra como el otro día hablé sobre ese otro terremoto que hace ya digo un par de apenas un par de semanas que ocurrió pues esos huracanes que se repetían en las mismas zonas en los mismos momentos esa correlación de huracanes otros años pues aquí se ha vivido hoy justo 32 años después de aquel bueno famoso y dañino terremoto de digamos 1985 justo también aquí en la ciudad de méxico aquel trágico terremoto que bueno en realidad tuvo una repercusión en cuanto a muertes al menos de momento ojalá y no vaya más todo esto ya digo que en aquel trágico terremoto murieron miles de personas pero ya digo justo cuando se cumplían hoy bueno en realidad este vídeo ya será ya el día 20 cuando lo suba al menos aquí en españa pero ya digo el día 19 pues se cumplían 32 años de aquel fatídico terremoto y ha vuelto a suceder en la misma zona y como os dije el otro día casualidades ciclos naturales en realidad pues como todos sabemos de que pasan todas estas catástrofes no hay quien bueno no opine que con la tecnología que hay hoy en día habría quien podría provocar ciertos ciertas catástrofes como terremotos huracanes y demás la verdad es que la tecnología hoy podría lograr eso y mucho más a muchos niveles otra cosa es que bueno haya alguien dispuesto a utilizarla de esta forma no es que haya que ser incrédulo ante las bueno ante las noticias conspiranoicas que siempre mencionan una y otra cosa siempre al mismo origen siempre todo digamos provocado por el hombre ya digo que quizá hay que tener siempre todas las opciones en la mente y analizar las cosas pero ya digo que no siempre porque la naturaleza está demostrado que de por sí ha provocado grandes catástrofes grandes ciclos glaciaciones o sea ha habido de todo en la historia que el hombre hoy en día al igual que quizá en otro tiempo antiguo también pudo hacer es capaz ya digo de modificar el clima de eso domar como si fuera un animal domar a la naturaleza evidentemente todo esto nos muestra una cosa muy clara daros cuenta que siempre eso de somos uno soy otro tú sabéis que una vez quizá la frase que más utilizo en estos momentos en estas catástrofes en cualquier zona las personas en realidad se convierten en ese somos uno soy otro tú siempre luchan con fuerza ponen todo lo que está de su parte por ayudar por empezar de nuevo por salvar todo lo salvable y ya digo y empezar de nuevo y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que quizá tanto si es que hay que luchar contra la naturaleza y sus designios como si hay que luchar contra alguien que pudiera estar digamos eso con algún tipo de beneficio personal y pudiera mediante la tecnología ya digo provocar una u otra cosa uno u otro suceso o en realidad es lo que es lo que os digo siendo todos uno sería mucho más fácil luchar tanto con esa contra esos designios de la naturaleza como con esa manipulación de la naturaleza por parte del hombre vemos que la naturaleza está manipulada está rota está estropeada por la mano del hombre y su tecnología a muchos niveles el cómo vaya evolucionando digamos la vida en el planeta supongo que depende ya digo de todos de lo que entre todos queramos formar evidentemente ya digo que hay veces que la naturaleza pues bueno siguiendo sus ciclos quizá tiene que jugar de una u otra forma y bueno como siempre decía siempre como dice el tao de king que los sabios nos tratan como la naturaleza como perros de paja y bueno muchachos simplemente ha sido bueno una especie de eso punto de apoyo para dar un abrazo y eso y dar todo mi apoyo y los que os suméis aquí en los comentarios ahora pues al igual pues eso a méxico un lugar donde bueno tengo muchos amigos hay muchísimos amigos gran cantidad de amigos de méxico que visitan el canal que los conocéis muchos otros de otros países tanto de aquí de españa como de otros países de digamos de las américas y bueno muchachos pues eso para no liarnos más simplemente ha sido eso que las personas nos reponemos siempre ante las catástrofes y quizá las personas siempre nos hemos eso superpuesto a los grandes problemas que incluso el hombre haya podido crear de una u otra forma a lo largo de los siglos de los milenios aquí seguimos de una u otra forma y ya digo me despido otra vez con eso un gran abrazo eso y todo mi apoyo al pueblo de méxico y eso muchachos que hay que seguir adelante la vida nos pone eso palos en las ruedas para que no podamos seguir rulando pero en realidad siempre hay que seguir regulando siempre hay que seguir remando aunque sea con eso con dos remos rotos porque al final llega a la orilla y empieza otra vez todo de nuevo y bueno